¡Hola! ¿Cómo están todos? Soy Vero de Humechanes. Bienvenidos a Plásticas de Unito de Japón. Acabo de llegar al aeropuerto de Okinawa. Sí, igual no se ve bien. Y bueno, les quiero mostrar cuánto equivalen algunas monedas extranjeras en yenes japoneses y aquí estoy frente a una máquina que está en el aeropuerto. No sé si se alcanza a ver bien. Por ejemplo, un dólar equivale a 108.4 yenes, yuan chino a 14.02. Una libra equivale a 133.34 yenes y así. Bueno, pues eso es lo que equivalen y cuando llegas a este aeropuerto, por ejemplo, puedes cambiar aquí en esta máquina. Simplemente insertas tu billete y ya te expide los yenes japoneses. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. Bye bye.